Tres días han pasado desde que más de 286 mil estudiantes regresaron a las aulas de más de 3 mil centros educativos en los 30 municipios de San Marcos. Y con ello también se tiene que pensar en la asignación presupuestaria para cubrir los programas de gratuidad, alimentación escolar y útiles escolares, mientras que para los maestros, los fondos para la valija didáctica. Por ello se espera que a finales del presente mes, el Ministerio de Finanzas asigne 38 millones de quetzales para cubrir estos programas. Por ejemplo, en el caso de útiles escolares, ya se tiene programado. ¿Y qué es lo que se va a trasladar en este único desembolso? Son 9 millones 802 mil 240 quetzales. En el caso del programa de valija didáctica, 1 millón 889 mil 360. En el caso de 70 días de alimentación escolar, ¿qué es lo que se les va a trasladar ahorita? Son 23 millones 246 mil 302 quetzales con 45 centavos. Y el primer 50% del programa de gratuidad, que son 3 millones 605 mil 200 quetzales, lo cual asciende a un total de 38 millones 543 mil 102 quetzales con 45 centavos. Informo a las organizaciones de padres de familia que estén al pendiente que los técnicos en transcurso de estos días se van a estar comunicando con ellos para la firma del recibo correspondiente. Para el ciclo escolar 2017, las autoridades esperan mayor cobertura con los programas de apoyo, pues de 604 establecimientos educativos que no contaban con organización de padres de familia, se ha logrado reducir ese déficit. Sin embargo, por el momento, no cuentan con los fondos para asignarles los programas de apoyo. Estamos proyectando, por ejemplo, las mismas 2.240 organizaciones de padres de familia que teníamos el año pasado y ahorita también se va a empezar a solicitar el presupuesto para las nuevas organizaciones de padres de familia, que en este momento tenemos trabajando 180 códigos estadísticos, que lógicamente van a ser menos consejos porque las escuelas de párvulo se anexan al consejo de padres de familia de la escuela primaria, pero le vamos a estar dando cobertura a otras 180 escuelas. Por eso le comentaba que, por ejemplo, en el caso de primaria y primaria, que teníamos 250 escuelas, ya organizaron sus consejos, otras 180. Nos quedan pendientes 70. Para quienes no cuentan con organización de padres de familia, se enfrentarán nuevamente a problemas presupuestarios como el año pasado, en el que varias escuelas devolvieron la poca refacción escolar, debido a que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado obliga a que los fondos sean manejados por los padres de familia. De lo contrario, se tienen que cotizar los productos y realizar licitaciones. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.